La pobreza es historia, la enseñanza y cosas por la edad Somos gente en el cartel del diablo, el destino de los federales De inmediato le salga del paso, era más que efectiva de la verdad Sabían bien que se lo hacían caso, sus callezas volarían al aire En la mafia también hay escuelas, fue maestro y el género de varios No creaban el rey de cualquiera, fue en el leyes o fue en el contrario No creaban todo por la edad, y no creaban el mismo historial No valientes, heredad, no hay duda, lo que somos lo aprenden los hijos Las ofensas van a despertar, no se unirán ni por un ratito No hay granza, fue de granza, y respeto está el muchachito Como un pueblo dejó a su familia, no dejó a nadie y vuelve a mí El chabuco, el diablito Y que me cae así Dios, ya lo que lo hicimos bien después Juntos hacemos un mundo de amor Ahí le va, el chabuco, ahí viene el borrego, compa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!